Álvaro Romero Mascot, mejor conocido como el Mago, famoso en la capital michoacana ya sea por su negocio de tortas, como de su distintivo sombrero o su gran afición por el Atlético Morelia. El Mago nació en un pueblo cercano a Acuicio del Canje, recorrió el mundo siguiendo a la selección mexicana en las Copas del Mundo desde la celebrada en México en 1986 hasta la de Sudáfrica 2010. Siempre con su sombrero alegórico siguió al Morelia desde la segunda división hasta la primera división, desde el Estadio Venustiano Carranza hasta el Estadio Morelos, desde los canarios del Atlético Morelia hasta los monarcas Morelia. Lamentablemente murió el 2 de febrero del 2011 a los 65 años, sus familiares y amigos visitan frecuentemente su tumba en la que reposa su característico sombrero. Gracias por ver el video.